¡Buenas, buenas, buenas! ¡Oye! ¡Bienvenidos todos! ¡Lindas mañanas, lindas tardes, lindas noches! Venimos cantando, soñando, riendo, alegrando la vida con la sonrisa. ¡Eso qué grande que soy! ¡Qué grande que sos! ¡Vos también! ¡Basta! Queridos y queridas todas, gracias por sintonizar. Gracias. Quiero agradecer, sobre todo, a los que se suscribieron. ¡Qué lindo, che! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Buenas! Pero, ojo, más quiero agradecer a los que se unieron. ¡Claro que sí! Ya la gente se está uniendo. Vamos a hacer cosas maravillosas con todos los miembros. ¿No sabes las ganas? Es que, escúchame, nunca hubiese podido decir esto. Voy a hacer cosas maravillosas con todos los miembros. ¡Buenísimo! Ya sabes, suscríbanse, que tenemos cosas increíbles. Escúchame, poneme algo especial para presentar al invitado que tenemos hoy día. Tengo el lujo, pará, eso, dale, ahí, tengo el lujo, a un digno representante del humor peruano. Una joya de la comicidad. El hijo privilegio del norte, che, directamente de Chiclayo, el señor Fernando Arda. ¡Buenas gracias, muchas gracias, muchas gracias, yo la clavo, Yolanda Clavo. Ponga a la marinera porque dicen, dice así, dice así. A todo el mundo hizo reír el chavo, pero ahora la que divierte es Yolanda Clavo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, gracias querido! No, gracias a ti, yo jamás pensé ver a Gareca aquí. Che, Gareca, ¿qué pasó? Estamos entre argentinos, podemos ser. Sí, escúchame, lo que pasa es que Chile estaba pagando más, el tipo también estaba mejor. Si no va Perú, no va Chile tampoco. No, tampoco. Querido Fernando. ¿Cómo estás, querida Yola? Escúchame, yo sé... ¿Este es el diván? ¿Esto como para la terapia? Y vos, ponete como guste. ¿Cómo, cómo, cómo? Como guste. No, ahora que dijiste miembro, dije acá, estaba un nuevo miembro de tu canal. Bueno, pará, porque ¿nuevo miembro? No, como recién inscrito, ¿no? Ah, bueno, bueno, porque... ¿Pintas canas? No, ya no pintas nada, porque ahora no se usa ya. Ya no se usa ya, tú sabes que todo es... Sonás peladitas. Ya no, ya no. A los colombianos. Claro que sí, pues. Muy bien, querido. Bueno, estamos acá para... Si es que necesitas hacer terapia. Hemos estado conversando. Es urgente lo que necesitas hacer, la terapia. Yo te voy a ayudar. Sí. Yo creo que terapia deben hacer todos los que te miran. Pero igual, se escucha algo a lo lejos, ¿no? No, lo que pasa es que este espacio privado... ¿Es privado? Es privado, pará. Lo que pasa es que tiene como un efecto de que las voces que hay dentro de ti hablan. Dios mío. Entonces, cualquier cosa que vos escuches, es ese... Vos sos mismo. ¿De pronto viene algo del más allá? ¡No! ¡Aló! En cualquier momento reaparezco. ¡Aló! Lo que pasa es que yo entiendo, son muchas voces y personas que te han poseído durante mucho tiempo. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ese es Fernando, el verdadero... No, no aflora. ¡Sí, sí, me costo! ¡No quiero que aflore! Por favor, quiero que salga esa mujer que llevo dentro. Es que, es verdad, es que todos tenemos el yin y el yang. El yin y el yang, y algunos el yang kenpo. Que me acabo de enterar que el yang kenpo significa piedra, papel, tijera. No. En chino. Sí. Imagínate, eso era yang kenpo. ¿Era? Yang kenpo. Era piedra, papel y tijera. Nosotros, ¿no? Sí. Podríamos decir ching fun la y otra cosa. Lámpara, mesa, perrito. Imagínate. Pero acá los policías de tránsito dicen ya pepón. Ya pepón. Ya pepón. También. Ha pasado, ha pasado. Ha pasado. No vamos a mentir con la vendemérita guardia, ¿no? Pero... La PNP. Pero ya está cambiando, ¿eh? No, solamente algunos que malogran la institución. ¿Me ha pasado que me pararon acá en Perú? Sí. Sí, me pasó. Y me dijeron, paga. ¿Ah, sí? ¿De frente? No, no. Me dijeron, paga tu multa. Ah. Sí. Yo lo que hice, pero, ¿qué pasó? No, no. Me pusieron la multa y me la cobraron. Pero fue de esa buena, ¿eh? Sí, porque ya no estar que ir a hacer cola, al banco y todo. Te ahorra tiempo. Querido. Porque así dicen los policías. Dicen una vez que estoy haciendo... La multa te cuesta 350. Dame 50. ¿Vas a ahorrar? O sea, ¿no estás de ahorrar? Eso es maravilloso. Te están pensando en uno. Es lo bueno que están pensando en la economía del prójimo. Claro, claro. Gracias, gracias. No cuidas, no cuidas, finalmente. Pipi. Bien, Fernando. Vos, vamos a conocer un poco. Necesito yo saber un poco de vos para poder hacerte el diagnóstico de a poquito. ¿Para qué? Entra Meta, entonces. Pone Meta ahí. Fernando Armas, ahí te aparece toda la cronología. Me minimizó la chamba. No. Ahora el IA, pues el IA, la inteligencia artificial. Imaginate que ya pueden hacer algo con tu cara, con tu voz. No te necesitan. No necesitan. Con el tiempo ya no vamos a estar ni camarógrafos. Porque todo es la IA. Todo lo está manejando la inteligencia artificial. Yo no sé para qué carajo tengo 30 personas. Y es inteligencia artificial. Claro. Y estos son brutos naturales. Brutos naturales contra inteligencia artificial. Es increíble. ¿Para qué? ¿Para qué sé? ¿Para qué sé? Bueno, la terapia está la terapia. Para eso estudiamos. Doctora, para eso estudiamos. Son años que yo estudio. Y es verdad que sí. Allá en la Argentina, imaginate, son años. ¿En Buenos Aires? A veces en Malos Aires también. ¿Qué Malos Aires lo trajo por acá? Sí. Estudié en Buenos Aires y los Malos Aires me lo trajo en Perú. Y sí. Pero escúchame. Vos sos, vamos a conocer un poco de vos, que todo el mundo lo conoce. Pero vamos a conocerlo acá. Sos hermano número, ¿qué número de 11 hermanos? El octavo. El octavo. Ya llegué a con... Ya estaba aguada la lechecita. Y te digo aguada porque en 11 hermanos no teníamos que comer. Entonces pasaba la leche así, poquito. El té filtrante, por ejemplo. ¿Qué pensaba? La carencia. Conociste que la carencia del té filtrante, porque era un té filtrante para 11. O sea, yo creo que era el octavo y ya agüita así, ya ralita. Imagínate el décimo, el once. Ya llegaba pita del té filtrante. La pitita nomás. La pitita llegaba para el té filtrante. Y claro. Pero entonces vos, digamos, número 8 de los hermanos de Chichan y Limonada. Fernando VIII. Fernando VIII. Claro. Porque digamos que los primeros, la emoción del primero, de las fotos para el primero. El octavo ya. El octavo ya. Andás a cambiar el pañalzón. El octavo ya. Ya salió, ya. Vive. Como pollitos. Claro. Te tenés que ir mirando. ¿Qué hizo el anterior? ¿Qué hizo los sueltos anteriores? ¿Vos no conociste? No, alguna vez cuestioné eso. No elije a mi padre. No seré adoptado el hijo. Me dije, si tú crees que fueras adoptado, te hubiésemos elegido a ti. Pero, pero claro. O sea, te hubiese elegido a alguien mejor, ¿no? Lógico. Lógico, lógico. No, pero además también, yo entendería que uno pregunta eso si vos sos el segundo. Claro. Pero adoptar un octavo, hijo, ya. ¿Por qué? Pero no, pero Brad Pitt con, este, sigue con Angelina Jolie. Sí, tienen bastantes adoptados. Pero ahí está, pues, míralo. Míralo cómo terminaron. Míralo cómo terminaron. Pero bueno, tu familia está, vive en Chiclayo. Sí, toda mi familia, en Chiclayo lindo, que hace poquito ha sido el aniversario de la victoria, que es el distrito donde yo he nacido. Ha cumplido 40 años de creación distrital. Y yo digo, acabo de estar ahí, le digo, había como mil personas, le dije, la mitad del público es mi familia. Es mi familia, claro, la mitad. Y le digo, a ver, levante la mano a los que tienen armas. Y yo a veces la veo en el estado. No, no. No, le digo armas de apellido. Ah, ya, por favor. Claro, lo estudió con el norte. Escúchame, pero vos, vos, este, es tu, de Chiclayo y... Me encanta cuando dice Chiclayo, porque en argentino se le dice, se escucha lindo la chie, ¿no? Chiclayo. Chiclayo. Es Chiclayo. Chiclayo. No, 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 es Chiclayo. Chicla y... No te sabe. Tenés que decirlo, pero me encanta el yo. No, pero me sale bien también el peruano, ¿sabés? A ver. Me sale como de... Doctor, doctora. Bueno, entonces, este... Yo no olvidé que te iba a preguntar, ¿viste? Yo no le digo Chiclayo, las playas, hermosas playas. Hermosas playas de Chiclayo. Una pregunta. Cuando vos eras pequeñito, tu familia, ¿alguien te imaginó con el éxito que ios a tener? Vieron algún estrés, vos sos, pero sos el que hace reír en la casa, o entre dos hermanos es difícil de sacar. Mi primer público eran mis hermanos. Mi primer público terminaba Risa y Salsa y yo empezaba a hacer lo que hacían Risa y Salsa. Ah, ¿ese fue tu maestro? Claro, mi maestro. El Roncogame, el Tío Rocino, el Cochuyman. Entonces yo empezaba a hacer lo que hacían ellos. Y mi público eran mis hermanos, que tenía un público que nunca me pagó. Hasta ahora te debes. Pero me aplaudió, fueron mis primeros aplausos. Y para el artista los aplausos y el pago. Y había de tus hermanos que decían, no, escúchame, te salió pa'l culo. No, no, no. Todos alababan. ¿Te das cuenta cuando son hermanos? Claro. ¿Viste que no eras adoptado? No, no eras adoptado. Ahí me di cuenta que no eras adoptado. Mi familia lo quería. Y vos estudiaste administración. Estudié administración de empresas. Creo que toda persona debe tener en cuenta esos preceptos de la administración. Porque es la mejor manera de vivir, ¿no? Organizarse, planificar, ejecutar y tener en cuenta todas sus contabilidades. Para lo que haces ahora es importantísimo. Sí, sí, muy importante, doctor. Es muy importante. Yo me organizo, salgo, planifico y ejecuto. Y en mi casa no se enteran. Escuchame. Cuando viste el salto a Lima, ¿cómo fue que te viniste de Chiclayo a Lima? No, fue difícil. Difícil porque dejaba... ¿A qué edad? A los 25 años. O sea, es difícil porque estás bien enraizado con tu familia. Tenía a mi esposa, que es actualmente la mujer de mi vida, porque yo nací casado con ella. Desde los 8 años no conocía nada. No he tenido vida de soltero. No necesito. Vamos a apuntar eso, querido, porque eso es importante para la terapia, ¿no? Sí, sí, para no, por favor. Yo no creo que haya cura por eso. Bueno, hubo cura para el matrimonio. Y el próximo cura será cuando ya me muera. Claro, claro. Muy bien. Nunca la vio... Perfecto. Bien. Entonces, ¿vos viniste ya casado? No, no. ¿Pero viniste con ella? Vine con la promesa de volver realizado. Y no pasaba. Mi esposa dijo, ¿sabes qué? Nos vamos, nos casamos y ahí ya lo hacemos. Estoy, espere, espere, chiclayo. Y vos no venís. Espérate que me vamos a aumentar. Espérate que ahorita voy a salir. Espérate que... ¿Cuál fue el primer trabajo? Aquí en Lima. Sí. Este, ya de artista fue Risa y Salsa. Risa. Ahí fue el primer sueldo que vos... Tu compatriota Guille. Guille, claro. Guillermo Guille. Guille, sí. Que en paz descanse también. Que en paz descanse. Escúchame, ese fue el primer sueldo que vos dijiste, para esto es algo digno, che. No fue, porque yo tenía... ¿No fue digno? No fue digno. Televisión no era... O sea, yo tenía ya como una carrerita y estudiaba. Tenía novio, hermanos, casa. Y tenía una carrerita que se daba dando en el norte del país como comediante, como artista. Entonces yo tenía ya un nombrecito ganado ahí, como Fernando Armas, el imitador. Claro. Pero el salto era ese, la televisión. Claro. Y me costó. Me costó porque dejaba todas esas raíces mías. ¿Qué fue lo que más te costó dejar? El pasaje. Pero mi familia, lloré. Como cual, Natacha venía con su jaulita así, lloré. Te lo juro, ¿ah? Lloré así porque sabías que me venía ya a vivir acá. Y así fue, te quedaste acá viviendo. Han pasado 34 años. Tus hermanos siguen allá. Mis hermanos siguen allá. De hecho, lo que me cuesta semanalmente, que a mí me encanta jugar de pelota y mis hermanos siempre me envían las fotos. Mira, acá estamos. Uy, ese es terrible. No, yo, por ejemplo, ya este año, este año, ya he ido 7 veces a Chiclayo. O sea, yo voy a Chiclayo como si... Voy a almorzar a Chiclayo. Claro. Voy a almorzar y regreses un fin de semana y regreso. Ya es como que, uy, comí fresco, le voy al baño a Chiclayo. Sí, Chiclayo. Claro. Bueno, pero mantenés el vínculo. Te gusta la ciudad. Y aparte, la familia es hermosa, Che. La familia es hermosa. La familia es lo máximo. Para vos, trampolín a la fama. No quiero hablar de trampolín porque acabo de terminar ayer con una... O sea, trampolín... No digas. Y es famosa. Trampolín a la fama. Trampolín a la fama era lo que yo soy significó para los muchos cantantes imitadores. Por eso yo empatizaba mucho con los cantantes de yo soy. Claro. Sí, porque sé cómo es que uno busca un espacio para que la gente se dé cuenta de qué somos. Yo antes de entrar risa y salsa me aparecí como tres veces en trampolín a la fama. Pero venía de Chiclayo para, ¿cómo se llama? Actualizar, ¿no? O sea, para ponerme en vitrina. Claro. Y venía y el tío Fernando me daba mi regalo, mi jamonada, mi kilo de arroz. Y decía, ¡ay, trampolín a la fama! ¡Siempre contigo, gracias! Y aparecía ahí un Chiclayo como el ganador de trampolín a la fama. ¡Epa! ¡Aplausos, aplausos! Y en el diario de la industria, el cicloano. ¡Maravilloso! Y ahí venían los contratos en Pure, en Talar, en Suyán y todo. Claro, el Norte y este... El Norte era mi fuerte. El Cuyo, claro. Sí, mi fuerte. Debo tener por ahí algunos hijos. Regados. ¡Pará, Fernando! Regados por ahí. Porque en ese entonces no se usaba condón. No, paternidad u dos. Paternidad u dos. ¿Qué se usaba? Cuero de oveja. Se usaba unas hojitas. ¿Hojitas? Sí. ¿Qué hojitas de filmar el hijo? No, hojitas de afeitar. No te acerques. Bien. De todos los personajes que has hecho, ¿cuál fue el que más te costó sacar? ¿El que tenía más detalle? ¿El que fue el que... Oh, no me sale la voz, no me sale el esto, no me sale el otro? Bailey, pues. Jaime Bailey. ¿Ese fue el más difícil? Claro, porque Jaime es un Bailey muy bonito para hacerlo a Bailey. O sea, Toledo, sí. ¡Ay, yo estoy con Toledo! ¿Cómo la puedes hacer, no? Puedes conversar un poquito con Jaime, pero después para... Se apinta. Siempre me ponía la peluca de Bailey y ¡Toledo! ¡Es Toledo! ¡Es Toledo! ¡No me vengas! ¡Hablame como Toledo! Sí, sí. Bailey, por el más... ¿Y cuáles...? Después, los personajes de mujeres... ¿Les fueron difíciles? Sí, al principio porque pican las medias jugadas con los vellos. Y te desconcentraba. Y no, pero yo terminaba así, ¿no? Con Mariela Barbie, Magali, Laura Oso. Y eso es lo que más me fregaba. Después, el hilo me quedaba bien. Y Mariela Barbie desapareció de la televisión. Desapareció. Creo que preferían a vos que a Mariela. Llamaban a las 70 a vos. Me encontré con Mariela muchas veces. Nos hemos tomado unos picos. Ahora que era una mujer muy bohemia, inteligente. ¡Oh, maravillosa! Mariela era un amor de persona. Es un amor de persona. Sí, sí. Para conversar con ella es maravilloso. ¡La invitamos a Mariela Barbie! La próxima, Mariela Barbie. Una piernaza de Mariela Barbie. Ah, mirá, qué bueno. Y Laura Oso, Laura Oso en una piernaza también. Vos mirá, es para imitar, es para imitar. Yo tenía que... ¿Dónde estaban las piernas? La pelota. Había una secuencia con Mariela que Guille me pasaba la pelota. Y yo la conozco, la conozco la pelota. Y terminaba en chalaca. Y terminaba en chalaca y la cámara... Terminaba esa secuencia con la chalaca. La chalaca y Mariela. Y se veía todo. Se veía la posición adelantada. Ahí no había bar tampoco. Sutil, sutil. Me encanta, hermoso. ¿Anotar eso? ¿Puedes anotar eso? No sé, posición adelantada. Estoy anotando ciertas cosas acá. Pero más que para el diagnóstico, para armarte un show y facturar. Con esto armamos un espectáculo nuevo. Algún día podemos estar en el escenario ambos. Algún día. Facturemos. Hemos estado separados, juntos pero separados. No conmigo, con ella. El público tiene un mambo en la cabeza cuando yo me refiero a Patricia Portogarrero. A la mierda, Tildín. Algún te lo explicaré. ¿Y en la que estaba con Dilber Aguilar? ¡No! Es la ñañita. Que ella me contó. Patricia me dice... No sabes, me dice ñañita, ñañita. Yo quisiera yo tener el cuerpo de ñañita, dice ella. Maravillosa. Maravillosa. Le damos un abrazo a Dilber Aguilar también, que pase esta etapa, ¿no? Que ha tenido una caída, una recaída. Complicado. Sí, complicado. Es verdad. Escúchame. Entonces, ¿cuál de los personajes me contás eso? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Ese que vos sacás que... Este me encanta cuando lo hago. Tolero. Tolero. Es que con Tolero ya puedo tomar en el escenario. Ah, es por eso. Me pasa algún trago. Carajo. Salgo con Tolero. Y obviamente no aceptás trago en evento que no sea Blue Label. Por supuesto, etiqueta azul. Azul. Soy hincha de León de Lima. Azul y blanca. Sutil. 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 Muy bien. Bueno, vos estás de... Dos hijos. Vamos a... Tres hijos tengo. Tres hijos. Dos hijos de mi matrimonio y uno antes. Uno antes del matrimonio. Por eso dije, pues que no había... Y ¿cuál es el que más se parece a vos? Los tres. Los tres. No te quiero tener dudas. No, pará. ¿Tú me quieres también ponerme en duda de mis hijos? No, no. Pero... Los tres se parecen. Déjame apuntar. Andá en la defensiva con los hijos. No, los amo a mis hijos. Yo siento que se parecen a mí. Emocional, psicológicamente, che. No sé. Yo tendría que tener un estudio, pero yo lo veo que tienen algo mío, ¿no? Pero si podemos decir la alegría de mi hija mayor, la reflexión de mi hija la segunda y lo divertido que es mi hijo, el último. Entonces, ¿vos te considerás una persona alegre, divertida y también reflexivo? Sí, 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 sí. Muy bien. Muy reflexivo. ¿Sos creyente? Muy creyente. Sigo la palabra de Dios. Dios es el amor y cuando hay amor, lo cura todo. ¿Y sos creyente de alguna... tenés como un hermandad, un santo especial? No, creo en mi Virgencita de Guadalupe y mi Señor de los Milagros. Es maravilloso. Es que es hermoso tener fe. Y en mi padre, ¿no? Mi padre que siempre creo que... Mi madre, siempre creo que hay una estrella que brilla más que mi madre que siempre me acompaña. ¿A qué edad te dejaron tus padres? Catorce. ¿Catorce? Catorceñitos, sí. ¿Los dos? No. No, mi padre no. Mi padre ya me dejó. Mi padre falleció en 93 años. Claro, claro. ¿Tu madre te dejó a los catorce años? Sí, a los catorce años. Es muy joven. Claro. A mi hermano, al último, le dejó a los diez años. Muy joven, claro. Y vos sentís que esto, haber perdido a tu madre tan joven, ¿te marcó en algo tu forma de ser o qué sentís? Sí, yo creo que sí. A todos mis hermanos le marcó. Porque la madre es diferente al papá, porque la mamá es el eje principal del hogar. La mamá es muy importante para que el hijo madure, para que el hijo se proyecte. Porque mi padre, desde los tiempos que hemos vivido, ha sido muy machista. Es que era una escuela anterior también. Porque mi padre era de los hombres al trabajo y las mujeres a la cocina. Y sí, es que era así. Y mi madre decía, mis hijos van a ser profesionales. En la cocina, pero profesionales. Claro, pero mis hijos trabajarán, pero yo quiero que mi hijo sea médico, mi hijo que sea abogado, mi hijo que sea esto. Eso fue el de la madre. La mamá, sí. Pero se falleció mi mamá y... Es que hoy en día, escúchame, yo siento que los chicos de los millennial, los centenial, los enelial, enelial. Enelial, sí. Siglenial, siglenial. Ya no sé cuántos eniales tienen eso. Pero bueno, los chicos de hoy en día no saben de estas cosas. Nosotros somos una generación que vino el padre machita, la madre ahí en la casa, criando a los hijos. Entonces también nos cuesta ese cambio. Porque para vos que haces humor, incluso el humor es diferente hoy en día. Hoy en día es diferente. Ya no podés decir, es como te funean. No, porque... Es difícil hacer humor en estos tiempos. No es difícil. Cuando uno tiene la vis cómica, cuando uno tiene la comicidad en la sangre, no es difícil. Porque tú eres una mujer que tiene a Yolanda y a Patricia, tienes una mujer que siempre está con esa energía como para sacar una sonrisa. Y sales, naturalmente, porque eres comediante. Tú vives así. Y vas a... Yo he dicho que el día que me muera que le ponga una sonrisa en la boca. No quiero morir serio. ¿Vos querés morir? Sí, una sonrisa en la boca y con mi teléfono debajo. Porque es mi teléfono. Y ahora uno nace y... Esta es una parte de su cuerpo. Así que... ¿Vos querés... Así como... No, aquí, así. ¿En vez de un rosario vos querés... Mi teléfono, por favor. En vez de rosario, ahora se muere con un teléfono. Y bloqueado. Y que se bloque la mía. Sí. Y ya nada de que la cara, no. No, no. La huella. No, nada, nada. La huella, nada. Sin dedo. Sin dedo. Les cortan el dedo para la huella. Mi secreto se va conmigo hasta la tumba. Sí. Perfecto. Pregunta. ¿Qué es vos de algún show que hayas tenido? ¿Cuál fue el momento más... No vergonzoso, sino como que te haya pasado algo en escena que vos dijiste, tengo que resolverlo como pueda. Viste, como... Pará, Denis. Yo podría decir que una vez que imité a Ala, un tipo me sacó una pistola y quería... Pensaba que yo era el original. Pará, pará, pará. Pará, le tuvieron que... ¿Vos estabas en un show? En un show en el norte. Sí. Y empecé a hablar como... Este es el momento histórico. Y por último... Afuera de acá. Se sacó una pistola y le hicieron... ¡No! Pero qué maravilloso. ¿Qué don tenés para imitar? Hasta quisieron matarte, che. Sí. Y mira cómo terminó Ala con una pistola. Es verdad. Escucha. Entonces ahí tuviste que hacer... ¡Epa! Sí. No, no, no. Cambiaste rápidamente a otro personaje. Cambiaste a mirar a otro personaje. Y este... Otro caso fue que estaba invitando al Chisiricó. ¿Cómo aceptó? Y se paró un señor y le dije... ¿Y que no te gusta? No. ¿Que eres homofóbico? Sí. Y se fue. Se fue. Y era el dueño de la empresa. ¿Qué me contrató? Pero, para. ¿Cómo analizó eso? ¿En serio? Era el dueño de la empresa. ¿Sí o no, Susana? El dueño de la empresa... Sí, era un... Sí, era un... Pero, para, para, para. Era el dueño. El dueño dice... Sesión directorio. Bueno, señores. Vamos a ver qué vamos a hacer para la reunión de fin de año. Sí. Perfecto, sí. Ideas, por favor. Bueno, traigamos a... Traigamos a Fernando Armas. Me encanta. Recursos humanos. ¿Qué está trayendo Fernando Armas? Va, el personaje de Chisiricó. Va, queda. Va, queda. ¿Y entonces él sabía? Él sabía. ¿O qué te ibas a presentar? No, él sabía. ¿Haciendo de guaripolera? Sí, sí. ¿Con qué te ibas a presentar? Se fue y no sabe lo que te pierde. Porque acá todas estamos unidas. ¡Sí! ¿Y en la Rosa Náutica fue? En la Rosa Náutica. ¡Sí! ¿En la Rosa Náutica? ¿Se paró y se fue? Se paró y se fue. Fue el... ¿Eso pasa? Se acercó hasta el cese. Nadie dijo, no. No me gusta eso, dijo. ¡Oh, but fuck! Eso pasa cuando los gerentes y dueños no se involucran con las dinámicas de la empresa y no se enteran de lo que va a pasar. ¡Sí! Pero ahora te ponen muchos parámetros, ¿no? Muchísimo. Ahora se dice... ¿Qué cosa lo podés hacer yo ahora o ya no? No, depende de la empresa si te dice sí. Ah, está bien. Ahora la empresa dice, por si acaso, no, no hay. Yo a veces digo, no voy a ser el personaje porque el gerente de recursos humanos es del gremio y no quiere competencia. Y jaja, sí, jaja. Pero yo no voy y me siento en la pena de una persona. No estoy diciendo algo, no estoy hablando nada. Soy ese personaje alegre, divertido, que es un personaje que puede ser un argentino, que puede ser un norteño, ¿no es cierto? Porque ahora hay mucho esto de la apropiación cultural, que vos no podés hacer algo que no es tuyo. Por ejemplo, yo no puedo ser Yolanda Clavo. Pero entonces, ¿dónde queda la vena del actor? Sí, la creatividad. ¿Dónde queda la interpretación? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la creatividad? Mira, yo te preguntaría, ¿cuál es la mejor cita que tuviste? ¿Pero de qué sirve si tuviste una mujer raba? La cita médica. ¿La cita médica? Ahora tengo cita médica. ¿Cuál es la mejor cita médica que tuviste? Con el urólogo. ¡No! Tú sabes que me tocó un urólogo que es compositor. ¿Qué? Este, de canciones. ¿Cómo? Y entonces, mientras me estaba chequeando, me estaba componiendo sus canciones al oído. ¡No! Y me cantaba, déjeme solo con mi dolor. Hoy quiero ocultar. Lo único que yo pido es que por lo menos sea cantante y no sea guitarrista, que estaba... ¿Te imaginas? Re, do, mi, fa, fa. Imagínate que hubiese sido de Los Moronos. No, las citas con mi esposa son muy bonitas. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Eh, pero es una mujer muy inteligente, se casó con... Cuando hace... No a la cama, pero ¿cuándo hace qué te gusta de ella? ¿Cuándo se ríe? ¿Cuándo hace qué cosa? No, mi esposa es admirable. Para mí yo la admiro siempre. Una de las cosas que me enamora es su capacidad siempre de querer superarse. Siempre está estudiando, siempre está dirigiendo, siempre está queriendo hacer más cosas. Y eso hace que vos la digas. Y cocine la mejor arroz con pato del mundo. ¿Qué hermoso? Germo, invítame, che. No, vamos, vamos, vamos. Algún día daremos algo juntos. Ya tenemos ya 10 invitados por cumplir esa promesa. De que le vamos a cumplir la... Pero tenés que hacer una reunión, invítame a los 10... Estoy esperando reunión a las 50. ¿Pero qué? ¿Por el yape? ¿Querés que te yapeen la invitación? Muy bien. Pregunta. No, pregúntame, por favor, doctora, de mi show. Te ha pasado una hora y no sé... De mi show. Córtate. Necesita hacer promoción. Perfecto. Vamos a ponerlo. ¿Qué vas a presentar? El show de la ruleta del humor con Toby. ¿Conoces a Toby, el gran comediante Toby, el gordito Toby? ¿El gran Toby? Sí. ¿Vas a ir juntos? Sí, vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos. ¿En dónde te presentes? En Bianca de Barranco, este 20 de septiembre, a las 10 de la noche, en Avenida Grau 135. Compren sus entradas en Teletiquet, atrápalo y al 998-18-6864. Perfecto. Está clarísimo. Igual lo vamos a poner acá, pongámoslo durante la entrevista. Muchas gracias. Ha sido un gusto y ya me puedo ir. Listo. Pregunta. ¿Alguna vez? Vamos a hacer una pregunta. ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¡Por 50 soles! Póngale, póngale emoción. ¡Ay, que me traiga! No, pará. ¿Vos vas a hacer preguntas random? ¿Vos tenés que responder la verdad? La verdad. ¿Alguna vez hiciste pila en una pileta? ¿En una piscina? Sí, pero lo malo fue desde el trampolín. ¡Chorrito del ángel! Pero ni niños, pues no. Claro, sí. Por eso, cuando dicen, no, me meten a la piscina, mi hijo quiere bucear. ¡No, abrí los ojos, pelotudo! ¿Sabés cuánta pila hay ahí? Sí, sí, hay muchos niños. Los niños no. Claro. ¿De grande alguna vez? De grande no. De grande. Pregunta. ¿Alguna vez tuviste sexo en la playa? ¿En Eten? ¿En Pimetel, Eten? La arena ra. ¡Entonces sí quisiste! ¡Entonces intentaste! ¡Intentaste! Un cangrejo ahí... ¡Ah! Un cangrejo agarradito así de los dos. Sí. Colgadito, colgadito como carete. Pregunta. ¿Te operarías algo si pudieses? No. 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 Estoy contento ya con... No, pero lo que sí es, tengo mis rodillas, tú sabes que tengo las rodillas de un crack, porque son las cracks. Crujientes. Sí. Las en la edad crujientes. Pero lo que pasa es que a esta edad, que yo tengo 50, estoy en oferta 59, 90. Tengo, me operaría si la rodilla es que hubiese operación a la condromalacia. Ah, condromalacia, chócatela, chócatela. Sí, pero yo, pero a mi edad todavía me siento bien. Pero entonces... El problema es cuando me paro. Perfecto. Última pregunta. ¡Sí, te pregunta! ¡Sí, te pregunta! ¿Alguna vez... Bo, bo. Bo. ¿Cuál es tu palabra grosera favorita? ¿Cuál es la que siempre decís? Mierda. El mierda, vos lo aplicás en alegría y en tristeza, en rabia, en... En ambos, sí. Por ejemplo, no sé, te contaron un chiste, ¡mierda! ¡Qué buen chiste! Sí. Pero también cuando no hacen caso, ¡mierda, escúchame! Sí. Las dos. Sí. Perfecto. Tal cual, doctora. Usted sigue que ha estudiado muy bien ese efecto. Muy, muy bien. Es más, yo creo que usted ha tenido también ese síntoma. El síntoma. El mío es otro. El síntoma de mierditis. El mío es otro. No. El mío es... Si juntamos un... En puta madre, ¿sería un buen desahogo? Eh... ¿Viste? Pero en rabia, no en tristeza. ¿Cómo se... Pruebo. En alegría. El mierda. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Está bueno. En rabia. ¡Mierda! ¡Tamán! Claro, eso es cuando te cayó la sunat. ¿Cuándo? El empresario que te contrató se fue, hiciste el show y no se... ¡Y lo pagó! ¡Y lo pagó! ¡Y a... Te dije, Susan, antes de subir al escenario tenía que... ¡Cobrá, cobrá! ¿Cómo se haría como en tristeza? ¡Mierda! Necesito una... Para que me abrace como mi madre. ¡Es maravilloso! Bien. A continuación, escuchame. Yo necesito... A través del arte, ¿sí? No vuelvo a hacer ese movimiento porque... ¿A través del arte? ¡Me tiró la pierna acá! ¡Horrible! ¡Escuchame! ¡Se le cae! A usted se le tira la pierna y se le cae el muñeco. ¡Se me cae el muñeco! ¡Escuchame! ¡La muerte en la pierna! Digamos que este es el muñeco vudú y yo le estoy su... ¡Besito! Ya, ya, ya. Ahora sí, no te vi. ¡Ya! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No, no! ¡Levanta! 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 ¡Páta! ¡Para! ¡Para! ¡Mira qué lindo cómo le encajo acá! ¡Sí! ¡El gatito! ¡El gatito! ¡El gatito! ¡Pobre gatito! ¡Una cantera! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Mira cómo! ¡No se mueve la cabeza así! ¡Mira! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Bien! ¡Parate, pelotita! ¡Gracias! ¡Bien! Como le venía diciendo... Del estirón. Del estirón, es que es la edad terrible. Sí, la del alma. Le venía diciendo, a través del movimiento y de la... ¿Qué sé yo? Vamos a generar... La catarsis. La catarsis, exactamente. Entonces, vamos a hacer una dinámica de mímica... No, me encanta, me encanta lo dicho. Importantísima para la psicología. Importante. Importantísima. ¿En qué ciclo se estudia eso? ¿Esa dinámica para estar preparada? Mi hija es psicóloga, mi hija Charon. En el siglo XX. Ahí lo estudié. Sí. ¿En el siglo XX? ¿Ahí estudió psicología? Sí, claro. Estamos en el siglo XXI. Es el siglo pasado. Bueno, Freud también puede a siglos del siglo XV. ¿Vos te estás cuestionando mi conocimiento? No, discúlpeme, discúlpeme. ¿Vos estás queriendo decirme que yo no soy chanta? Disculpe, no voy a borrar mi... No, no voy a borrar mi emoción, por favor. Me saqué lo de borrar mi... Doctora, por favor. Mira, que esto todavía no te ha editado, ¿eh? No, a ese, porque me hace acordar el neurólogo. Entonces, como vengo diciendo, vamos a hacer una mímica. Van a haber palabras y vos tenés que hacer que yo adivine. Ya. ¿De acuerdo? Pero quiero sacarte de vos. Quiero que no seas vos, porque vos tenés personalidad múltiple. Te posee, Alan, te posee, Toledo, te posee... Por orden de corrupción. ¡Uh, está difícil eso, entonces! Van como todos en paralelo, che. Tienes que hacer todo... Todo al mismo tiempo. Sí, así es. Perfecto. Entonces, elegí una, por favor, con cual querés. Este, la, 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 la... Es... Esa, esa, esa. ¿Esta? Esa, esa. Esta, perfecta. Nunca he tenido esa. Perfecto. Y nos vamos a... ¡Dímelo con mímica! ¡Bien! ¡Estamos acá! Muy bien. ¿Te comparto eso? Muchas gracias. Salí de vos. Doctora, doctora. Salí de vos. Me la sé poner, ¿no? Me la sé poner. ¡Qué bien! Escucha, Benny, te voy a arreglar un poco para que quede terremota. Me queda divina. Siempre una dicha. Siempre una dicha. Mira. Es como... Es como un... Yo soy aquel que cada noche te persigue. Hoy para mí es un día especial. Hoy sale por la noche. ¡Oh, oh, oh! Podré vivir lo que el mundo no está. Puede ser mi gran noche. Pero no, parece... Vamos. Parece como Nino, más bien. ¡Nino! Bien. Entonces, acá está. ¿Ya? Sí. ¿Qué cosas haces? ¿Sacas uno? Pues vamos a sacar algo. Vamos a sacar. Saquemos, saquemos. Izquierda, con izquierda. ¡Mostralo! ¡Mostré! ¡Eh! ¡Oh! Justo. Lo muestro acá. Yo no miro. Vaya abajo. ¿Vamos? Son una, dos... No miro, no miro. Dos palabras. Bien. Dos palabras. ¿Tenés un minuto más atrás? Listo. ¿Tenés un minuto para que yo adivine? Ya. ¿Sí? Sí. Hacelo bien, ¿eh? ¿Eh? Escuchame. Sí, lo voy a hacer bien. No. Eso me dijeron anoche. Hacelo bien. Y yo dije, lo voy a hacer bien. Perfecto. Perfecto no, salió, pero bien. Ya. Ya te digo, dos palabras. Dos palabras. Me quedo con esto mejor. Me voy así al... A Bianca de Barranco el 20. El 20 de septiembre, junto a Toby, la roleta del Mosco, hombre de internet. Y ya, dos palabras. Dos palabras. Cuatro. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Ahora me toca a mí. Sí, yo voy a ver. Ya pasó el exorcista. Pará. Pará. ¿Hasta cuándo me vas a poner el exorcista? Linda Blair se llamaba la exorcista. Linda Blair. Linda Blair. Que quedó muy mal. Nunca más pudo ser más. No, no pudo ser más. Fue terrible esa... No mires, no mires. No, no. No mirar. El 20 en la estación... El 20 en Bianca de Barranco. Ya está, ya está, ya está. 20 en Bianca de Barranco. ¿Ya está? Ya. Escúchame, es canción. ¿Canción? Sí, canción. ¿Ya? 3, 2, 1, vamos. Río como el viento, peligroso como el mar. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Por eso... Bien, bárbaro. Vamos, tiempo. 20 segundos. ¿Cómo que sí? Yo duré... Pero él hizo 4. Yo duro menos. Vámonos, oficia, la pastillita azul. Vamos. No mirá. ¡Hala! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¡Hala, tanto! 9, 9, 9. 9. 9. ¿Qué género es este? 2, 1, 2, 3, 4, 5. Canción. Un refrán. 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 Este. ¿Qué hacé? Me saco la peluca, me pongo la peluca, me saco la peluca, me pongo la peluca. Eh... Mono. Garzán. Mujer. Mujer. Eh... Un mono, un simio. El... Aunque... Mono se queda... Aunque... Aunque la mona se viza de seda, mona se queda. ¡Eso! Sí, bien, yo. Por eso me saqué la peluca, para que volvieran la poner y decirle... ¿Pero por qué te sacaste la peluca? Porque era la única cosa que podía sacarme. Ah, porque... Aunque se viza de seda. Claro. Va, va. No mires. No miro. El 20. El 20. Septiembre en Bianca, de Barranco. Comprisó entrada en... Atrápalo en Teletique y el 9, 9, 8, 18, 6, 8, 5. ¿Qué es que...? Una palabra, canción. ¿Canción de nuevo? 3, 2, 1, vamos. Moto. Súbete a mi moto. La bicicleta. La bicicleta, la bicicleta. Escuchame, si hubiese sido moto, hubiera hecho esto. Es una moto vieja. Pero esta es así. Es que ahora hay motos de eléctricas, ya no se necesita patada. O sea, te... Ay, no, no, dejo. Las cosas, ¿cuánto duré? ¿Cuánto duró? 1, 1. ¿Y el anterior? 3, 3. Ah, entonces te gané yo. Bien. 1, 1, vamos. 1, 1. El último. Último tuyo. Otro refrán. ¿Estamos? Otro refrán. Ya está, ya está. Ya. Vaya una avianca. A ver, Fernanda. Ya me contagió. Otro refrán. Va. 3, 2, 1, vamos. Camarón que se duerme es el dello de la corriente. No. Duerme. No por madrugar se amanece más temprano. A quien madruga Dios lo ayuda. Me quedé dormido. Me despierto. Me duermo. Me olvidé de algo. Me despierto. Lo hago. Me olvidé de algo. Pero dormir. Quien duerme, quien con niños duerme y amanece mojado. Quien duerme más temprano, quien duerme, quien no duerme, quien se acortó, quien cuenta, junto con el que duerme, me levanté unos minutos antes. Más vale paja la mano que si no volás. Algo que es tocido. No por mucho madrugar se amanece, pues. No. Dormía y pensaba. Duermo y me despierto. Me vuelvo a dormir. Me vuelvo a dormir. Ya, pasó el tiempo. Refran. 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 Mira, mira cómo duermo. Dormido. Quien duerme poco. Quien duerme poco, no aprende mucho. Quien duerme poco, poco. Quien duerme mucho, poco aprende. Quien duerme poco. No, quien duerme mucho. No aprende mucho. ¿Qué dice ahí? Quien duerme poco, no aprende. Todo al revés. Todo al revés. Además, escucha, para. Reducción. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Quién carajo dijo ese refrán? ¡Bótela, bótela! Eso, no existe ese refrán. ¿Qué es eso? ¿Lo buscaron? Eso es lo que dice, eso es lo que dice tu mamá. Ah, que tome. Bien, pero es lo que te tocó. Último. Pero yo gané. No, porque yo mató dos. Yo gané, dijiste lo último. Revisa, revisa el video. Ella dijo lo último. Ella dijo lo último. Abanto, tú que estás acá. Sí, yo. Ok. ¿Y ese va a ser el último? Sí. Yo te gané dos. No, estábamos dos, dos. Entonces, este es el tercero. Eres argentina trucha. Mira, matemáticamente todavía es posible. Sí, es verdad. Esto hace. Película. Tres, dos, uno. Película. Película. El diagnóstico te lo mando por WhatsApp. Por WhatsApp. El WhatsApp es una red social que se creó en el norte. Sí, claro. Sí, claro. El WhatsApp. Querido, vuelve a contarnos. Vas a estar con ese maravilloso show en Bianca. Gracias, mi querida Yolanda Clavo. Voy a estar efectivamente el 20 de septiembre en Bianca de Barranco, en la Avenida Grau 135. Compre su entrada en Teletique, en Atrápalo y al 998-18-6864. Se van a reír por un par de horas junto a Fernando Armas y a Gran Toby. Te van a matar de la risa. Es un referente del humor para todas las generaciones nuevas y para también los de mi edad. Imagínate, sos así como divino. No, muchas gracias a ti. Sos divino. Gracias. Un aplauso para todos. Chau, chau, chau. Me encantó, me encantó, me encantó. Gracias. Gracias.